Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy hablamos de la situación económica de Honduras, cómo está el principal mercado de nuestro país, volviendo a la dinámica económica que le permita salir adelante y mejorar las condiciones de vidas de muchos de los nuestros que actualmente viven en la Unión Americana. Don Roberto Arguello, siempre es un gusto conversar con usted, gracias por acompañarnos. ¿Qué advierte está pasando en las principales economías del mundo en este momento que se pensó íbamos a ir mucho más rápido en la reactivación, pero la pandemia nuevamente arrecia con una ola de contagios que está nuevamente mandando al confinamiento a muchos ciudadanos en diferentes partes del ORBE? Buenas noches, don Roberto. Buenas noches, Rosendo. Muchísimas gracias por invitarme al banquillo en Televisentro. Muy honrado de estar contigo y a tus órdenes. ¿Cómo está la recuperación económica en los Estados Unidos? Y damos este énfasis, don Roberto, porque si Estados Unidos en su economía está bien, también fortalece la economía nuestra considerando los envíos o las remesas que de lejos es lo que nos está manteniendo gran parte de la economía nuestra. Entendamos lo que pasó durante la pandemia y lo que está pasando en estos momentos. Te recuerdo que enero, febrero, la economía de los Estados Unidos, la economía del mundo iba subiendo poco a poco y de pronto colapsó. Aunque te recuerdo que el mundo sencillamente, si la bujía estaba en 10 de intensidad, se bajó a 1. No se apagó y no se apagó porque hubieron personas como los bomberos, los médicos, las enfermeras, que mantuvieron esto abierto, inclusive las personas que botaban a basura y que mantenían los servicios básicos de la población. Todos esos héroes que son los que nos mantuvieron vivos, nos dieron de comer, inclusive personas que trabajaban en el campo, que llevaban la comida en los camiones y los llevaban a los supermercados o a los mercados. Y luego las personas que vendían todos esos bienes. Pero te recuerdo de que se cerraron la mayoría de las economías en el mundo y entonces al cerrarse se dejó, por ejemplo, de utilizar los automóviles. Entonces no hubo gasolina. Al no usar la gasolina, lo que pasó fue que los países que producían el petróleo dejaron de producir petróleo porque había tanto petróleo que estaban en los barcos, que los barcos no podían desembarcar todo ese petróleo. ¿Verdad? Entonces, ¿pero qué pasó? Conforme fue pasando el tiempo, fue pasando el tiempo, aprendimos a vivir con esta pandemia. Los médicos comenzaron a combatir esta pandemia y aún así aquí en los Estados Unidos se esperaban en un momento dado que se iban a morir. Hay nada más 100 mil personas y al día de hoy se han muerto 550 mil. De eso, muchas de ellas se han muerto porque los gobernantes en muchos de los países, incluyendo a Donald Trump, fueron bastante irresponsables. Donald Trump dijo de que la pandemia iba a pasar y fíjate tú de que ni siquiera él utilizó la máscara hasta después cuando él ya vio que era políticamente conveniente porque si no podía perder las elecciones se puso la máscara. Entonces, entendamos de que sí, si Donald Trump fue culpable de esas cosas, Donald Trump fue también excelente en promover la vacuna. Y fíjate tú que si no hubiera habido una persona como Donald Trump, esa vacuna no hubiera salido. ¿Pero qué pasó? La vacuna ya estaba lista como por noviembre, terminaron las elecciones en los Estados Unidos y Donald Trump se dedicó 100% de su tiempo a ver cómo él se quedaba en el poder. Tema que culminó en un asalto al Congreso y Senado de los Estados Unidos cuando se estaban contando los votos que fue el 6 de enero. Entonces, ¿qué ha pasado después de que Joe Biden tomó el poder? ¿Ok? Joe Biden se encontró que las vacunas estaban aprobadas, pero no habían jeringas, no habían personas que podían poner la vacuna. ¿Verdad? Y entonces, Joe Biden le metió toda la fuerza aprovechando que la vacuna ya había sido desarrollada y fíjate tú que al día de hoy se han vacunado 140 millones de personas en los Estados Unidos con una vacuna o dos. La mayoría de ellas son Pfizer y Moderna. aquí la de Johnson & Johnson que se paró en estos momentos de ser inyectada por un problema que de las 7 millones de personas que han sido inyectadas, 7 han desarrollado coágulos y una de ellas se murió. Entonces, aquí, con ser muy cuidadosos, detuvieron la vacunación. Entonces, conforme se ha venido vacunando, la mayoría de las personas comenzaron con las personas encima de 80 años después de 65 para arriba y ahora ya se puede vacunar toda persona, ¿verdad? Si es cierto que ha habido una cuarta ola, lo cierto ha sido que las personas que están siendo afectadas son las personas de menor edad, muchachos de 20, 30, 40 años que se creen que no les va a pasar nada, que son irresponsables, que no se ponen la máscara y entonces andan como si no está pasando nada. ¿Verdad? Eso es lo que está pasando aquí en estos momentos en los Estados Unidos. Lo otro es de que el gobierno de Trump como el gobierno de Biden le han inyectado una enorme cantidad de efectivo a la economía y cuando hay bastante efectivo y te recuerdo que muchas de las fábricas dejaron de producir, entonces hay un desbalance entre el efectivo y los bienes que están en venta, entonces la inflación en los Estados Unidos se teme que puede subir. Entonces todas estas cosas impactan y lo otro es de que a ver bastante efectivo eso ha ayudado a que las remesas lleguen a tu país. Ahora, don Roberto, que algunas economías por el alto nivel de contagio estén nuevamente volviendo a confinarse frente a otras que por el tema de la vacuna hablan de una protección que ha ayudado a bajar el nivel de contagio y que van a seguir. Me quedo con lo primero, ¿qué riesgo se corre si esto se vuelve natural en muchas otras naciones y comienzan ciertos controles? ¿Qué va a pasar? Mira, interesante tu pregunta y déjame decirte que yo le he puesto bastante atención a esto porque no puede ser que en los Estados Unidos se esté vacunando ya casi el 50% de la población y en Europa no se esté vacunando la gente y acuérdate que la Pfizer es alemana. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Volvemos al tema de Donald Trump. Donald Trump, el gobierno de Donald Trump participó en el desarrollo de la vacuna y le dio todo el efectivo posible a todas estas compañías que estaban desarrollando la vacuna. En cambio, los europeos decidieron no darle un centavo. Entonces, las vacunas las aglomeró los Estados Unidos. Los Estados Unidos en alianza con Israel porque fíjate tú que en Israel ya se ha vacunado la mayoría de las personas. Entonces, al no estar uno vacunado y las variantes de este virus son mortales porque la de África del Sur, la de Inglaterra y la de Brasil, ¿verdad? Que ya la de Inglaterra es la que domina Estados Unidos. Son más contagios y son más letales. ¿Verdad? Y entonces, aquí hay un debate en los Estados Unidos que de nada sirve que se vacune todo Estados Unidos si el resto del mundo no es vacunado porque vivimos en un mundo súper activo donde las personas viajan de Tegucigalpa y de San Pedro Sula hacia los Estados Unidos y entonces estamos interconectados. Entonces, muy importante que las personas que somos vacunados en Estados Unidos también se vacune el resto del mundo con eso se vacune todo el mundo en Honduras. Estamos rumbo a una solidaridad de los Estados Unidos considerando que es el país que tiene la mayor cantidad de vacunas asegurada y que le permita a muchos ciudadanos que de hecho ya lo están haciendo que están llegando en una especie de turismo de vacunas como hace muchos años ya lo implementó Rusia la misma Cuba que muchos fueron por asuntos de salud y Estados Unidos de igual manera ya contado con estas experiencias que estarán llegando cantidades de ciudadanos de diferentes partes de la tierra y a los que van es a vacunarse eso desde luego le genera una fortaleza a aerolíneas al tema de hoteles al consumo en fin es una dinámica que también contribuye a fortalecer la economía de los Estados Unidos ¿es eso ya normal en muchos estados? Don Roberto Te doy mi experiencia la que yo he vivido aquí en la Florida primero que todo que los Estados Unidos está compuesto por 50 estados y cada estado lo maneja un gobernador entonces aquí en la Florida al comienzo como no había tanta vacuna la vacuna fue racionada y se racionó hacia personas mayores 80 años para arriba después de 65 para arriba y fíjate tú que fue interesante que existió un código de honor en los Estados Unidos yo inclusive traté de vacunarme cuando yo tengo en estos momentos 66 y tenía 65 y estaba vacunando solo a personas encima de 80 años pero se había anunció que había lugares que vacunaban a las personas mayores pero si sobraban vacunas porque en vez hay gente que no llega a las citas entonces se vacunaban a las personas que estaban ahí yo fui a un lugar de estos y habíamos 100 personas al final de la tarde eso como a las 7 de la noche salió una enfermera y dijo quedan 5 vacunas y éramos 100 y esos 100 que estábamos ahí interesantemente nos quedamos viendo unos a los otros nos dimos cuenta que habían personas mayores y todo mundo cedió su espacio a esas personas mayores o sea que había un código de honor lo otro es que hay estados de estados aquí en la Florida se requiere documento que uno reside en la Florida en Texas no por eso es que sé que han habido una enorme cantidad de hondureños que se han ido a vacunar a Texas y no necesariamente aquí en Miami aunque sí aquí en Miami muchos amigos hondureños sí se han vacunado pero yo te diría que la mayor cantidad de personas que yo conozco se han estado vacunando en Texas porque en Texas lo único que te piden es tu pasaporte hondureño y aquí en la Florida te exigen que tengas una cuenta de banco que tengas un apartamento que tengas una casa o sea que tengas algo que te una a la Florida riesgos de sanciones que ese ha sido el otro elemento que se ha hablado existen o ya hablamos de que hay estados que como el caso de Texas están liberados se habló también de Arizona y algunos condados de California sanciones me estaba hablando en el tema migratorio en el tema migratorio sí bueno lo que pasa es lo siguiente ok si tú llegas donde un oficial de migración y ese oficial de migración te pregunta que si tú vienes a los Estados Unidos a vacunarte y tú tienes una cita para vacunarte y tú le mientes al oficial de migración ese oficial de migración te cancela la visa y tiene el derecho de deportarte o sea no se le puede mentir a migración si uno es honesto y le dice si vengo a vacunarme hay dos temas que puede ser que él te diga pase adelante o te diga mire aquí usted no se puede venir a vacunar verdad para entonces al comienzo cuando comenzó la pandemia cuando comenzó las inyecciones y las inyecciones no sobraban o sea que había un déficit enorme donde fue reaccionado inyectar a las personas ahí migración estaba más estricta hoy yo te diría que ya ni siquiera hacen la pregunta muy bien está con nosotros esta noche directamente desde la Florida don Roberto Arguello vamos a ir a una pausa ya regresamos seguimos al banquillo está con nosotros el economista Roberto Arguello en las últimas horas Estados Unidos ha emitido alertas relacionadas con muchos países y esto es costumbre que se haga pero nos quedamos con la advertencia para Honduras donde ellos exponen a sus ciudadanos el riesgo que hay de movilizarse a diferentes naciones fueron 80 en este caso pero reitero sus opiniones sobre Honduras don Roberto cuando nos dicen no vayan a gracias a Dios porque esa zona es de un alto nivel delictivo la zona de la Mosquitia usted conoce todos estos sitios y al resto de Honduras cuidado con llegar porque hay altos contagios de COVID y hay mucha delincuencia ¿qué repercusiones nos trae esto? muchas pero déjame decirte Rosendo que esto no es nada nuevo y yo me acuerdo una vez de que hace muchísimos años cuando el presidente Reina era presidente de tu país y los Estados Unidos le metió un trouble warning fuertísimo a Honduras por el tema de la delincuencia como tú sabes muy bien lamentablemente a raíz de las enormes cantidades de deportaciones que han hecho de las maras de los Estados Unidos hacia el Triángulo Norte Honduras El Salvador Guatemala donde la cantidad de personas que han sido deportadas muchas de ellos con las manos ensangrentadas es tanta la cantidad de estas personas deportadas que tienen récord policial en los Estados Unidos que es que es más que el número de policías y de el ejército entonces esa bola de crimen que hay en tu país es impresionante añadimos a eso que no ayuda que el narcotráfico ha vuelto a Honduras una de sus rutas preferidas ¿verdad? y entonces cuando tú tienes narcotráfico y tienes todas estas maras el 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 organizado es enorme y el el crimen organizado ¿a quién afecta? A la población en general que no tiene cómo defenderse ¿y la institucionalidad cómo debe reaccionar ante acontecimientos como este? porque el tema turismo aquí se va a ver mucho más golpeado de lo que ya venía si bien tiene la libertad del ciudadano de venir cuando él desee no deja en algunos casos de llamar a la reflexión y si vamos más allá no solo al que viaja sino al que piensa también en invertir y usted como economista lo conoce eso eso que tú dices eso así es la industria del turismo es la industria sin chimeneas que crea una enorme riqueza en tu país porque cuando llega gente a visitar tu país consume todos los bienes son trabajos que generalmente son bien pagados no solamente en hoteles en restaurantes pero también las personas que siembran los melones las sandías las lechugas y todo el proceso de la cadena de valor desde el campo que llegan los camiones y luego llegan a los mercados y luego llegan a los restaurantes y a todos estos lugares ¿verdad? todo eso es supremamente importante porque este es el turismo es esencial para el desarrollo de un país en Honduras el turismo se estaba desarrollando súper bien ¿verdad? y entonces esperemos de que conforme exista más institucionalidad este el turismo pueda aumentar pero para eso déjame decirte Rosendo se necesita inversión y ese es parte del problema que ha habido en Honduras es que las leyes no se han respetado con los inversionistas existe una competencia desleal en veces tengo conocimiento de muchas personas que han invertido en tu país que dicen que existe el terrorismo fiscal ¿verdad? que pronto un ministro decide hacer un negocio y te saca el negocio porque el ministro mete todos estos bienes sin pagar los impuestos que se deben de pagar y eso ha sucedido en tu país no solamente con esta administración sino en los últimos 40 años ahora don Roberto ¿cuál debe ser el rol de la clase política ahora que estamos preparándonos en el país para un relevo de autoridades en elección directa el último domingo de noviembre pero ya que está un panorama político donde a diario escuchamos discusiones donde poca propuesta estamos oyendo ¿cuál es una ruta adecuada para ir montando una relación que fortalezca el mercado nuestro y la credibilidad de nuestro país frente a los Estados Unidos? muy sencillo siempre he dicho que el único dolor que se permite es el ajeno y lo que le está pasando a ustedes a los hondureños le duele a ustedes a los hondureños y me parece de que el pueblo de Honduras debe exigirle a su gobernante que exista transparencia parte del problema que ha existido en Honduras como en El Salvador como en Guatemala como en Nicaragua y en muchos países es que los gobiernos no han sido transparentes casualmente por eso es que el presidente Biden está 100% enfocado en estos momentos en combatir la corrupción porque la corrupción es lo que está maltratando a nuestros países ¿por qué? porque entonces esos dineros que debieran de fluir hacia toda la población quedan en las manos de ciertas personas pero los que deben de exigir esa transparencia son los mismos hondureños yo creo de que es muy importante y ya se demostró en estas primarias que el pueblo salió a votar masivamente y ojalá que el pueblo hondureño salga a votar y que exija la transparencia en estas elecciones porque es la única forma que Honduras va a adelantar las políticas hacia la región de la administración Biden ese cambio de republicanos a demócratas era lo que esperaban o le ha sorprendido la forma en la cual ha actuado casi de inmediato con posiciones claras hacia el triángulo norte Guatemala El Salvador y Honduras no me asombra absolutamente nada lo que está haciendo Biden porque déjame decirte que en los cuatro años que el presidente Trump estuvo gobernando los Estados Unidos lo único que le importó con el triángulo norte es evitar las masivas caravanas que salían de Honduras a El Salvador y a Guatemala que impactaban a Estados Unidos porque eso no le gusta su base y entonces con eso en mente le torció el brazo a los gobernantes de los tres países básicamente lo puso de rodillas y le dijo si no hacen esto les voy a hacer esto y si lo hacen yo no voy a yo no voy a ver nada de lo malo que ustedes hacen y fíjate tú que eso fue lo que pasó por cuatro años los gobernantes de estos tres países hicieron lo que quisieron y Trump se hizo como que no vio nada pero Biden que conoce tu país y lo conoce súper bien durante su campaña él puso en su website dijo de que él iba a dar cuatro mil cuatro billones de dólares de apoyo a Honduras para El Salvador y Guatemala para combatir la corrupción para crear nuevos trabajos para que haya más infraestructura esos dineros todavía están por decidirse yo creo que parte del rol del sector privado de Honduras es darse cuenta a dónde están esos dineros y hacer todo lo humanamente posible para que esa reconstrucción de Honduras que fue destruida por dos huracanes que fue destruida por la pandemia que esos dineros lleguen para que se reconstruya tu país cuando el presidente Biden habla de este apoyo a futuro y manifiesta que gran parte de este recurso bueno que en un principio dijo que todo lo iba a manejar no a través de gobiernos sino que a través de sociedad civil ahora ha modificado un poco y habla que puede ser que la ayuda se maneje de manera mixta pero cuando manda este mensaje al principio y habla que va a tener cuidado en la administración y en la forma en que se van a ejecutar estos recursos a nivel de los tres partidos de la región ¿qué mensaje manda? el mensaje es bien sencillo de que el que se robe un peso va a la cárcel y los sistemas para estar vigilantes de que cada centavo sea bien contabilizado existen y eso lo están dejando saber y déjame decirte que cuando llegó la delegación de Honduras a Washington la semana pasada ese fue el mensaje ¿verdad? le dijeron nosotros los vamos a ayudar y a propósito déjame decirte otra cosa si se hubiera construido correctamente en Honduras cuando Mitch no hubiera pasado el desastre que pasó con estos otros dos huracanes eso significa que cuando hay una reconstrucción se tienen que hacer las cosas bien las presas tienen que ser bien construidas las carreteras tienen que ser bien hechas bien diseñadas ¿verdad? ¿por qué? porque si no se hacen las carreteras bien si no se hacen bien los cauces si no se cuidan bien los cauces a venir otro huracán porque eventualmente los huracanes no es que digamos pasaron varios años sin que golpearan Honduras pero si te golpea uno te puede pasar lo que te pasó entonces es muy importante de que se construya correctamente y ese es parte del mensaje que se le está dando al gobierno de Honduras al gobierno de El Salvador y al gobierno de Guatemala es que los vamos a ayudar pero queremos que la ayuda sea bien contabilizada y que sea bien invertida muy bien está con nosotros el economista Roberto Arguello vamos a ir a una pausa ya regresamos seguimos al banquillo con don Roberto Arguello directamente desde los Estados Unidos es un reconocido economista a nivel de Centroamérica y en la Florida que venga en los próximos días Kamala Harris a Guatemala debe abrir la oportunidad para escuchar a los otros líderes de la región o que va a pasar si solo se queda con un mensaje del presidente Yamatei el problema de migración que es enorme en Estados Unidos es un problema de Honduras El Salvador y Guatemala y así lo reconoce la administración Biden dicho eso lo que yo tengo de amigos míos que están en Washington es de que las pláticas entre el Estado guatemalteco y el Estado de Estados Unidos están más avanzadas que las de Honduras pero sé que a raíz de la visita del señor canciller de tu país a Washington la semana pasada con todo un equipo se avanzó muchísimo y se va a acelerar eso así es que no sería nada raro que uno de estos días la vicepresidenta Harris llegue a tu país Sí Don Roberto y a nivel de Estados Unidos con la relación para la región ¿qué nos puede deparar este tema migratorio si vemos lo de las caravanas? Porque a pesar de todos estos compromisos que se han asumido entre los líderes de la región con altos cargos de la administración Biden esto no para y a diario vemos que hay van hay van en esa ruta hacia los Estados Unidos a pesar de las advertencias de detenciones de los riesgos por el COVID y si ponemos un agregado más la cantidad de menores no acompañados que están llegando a la frontera sur es alarmante de hecho en marzo que recién pasó es el mes que registró la mayor cantidad de menores que llegaron sin sus padres a los Estados Unidos en una década no se había tenido un registro como el de marzo de acuerdo cien por ciento en todos tus comentarios Rosendo te añado de que en noviembre del próximo año del 2022 son las elecciones del cien por ciento de los miembros del Congreso un tercio del Senado y luego van a haber elecciones de aquí a otros tres años el futuro del presidente Biden y del Partido Demócrata así como el Partido Republicano está en cómo la administración Biden trata esta situación de migración porque es algo que si es cierto que a Biden le ha ido súper bien en la vacunación la economía se está reactivando fuertemente de que en el campo internacional en los Estados Unidos está ganando campo contra China contra Rusia lo cierto es que todas esas cosas buenas están siendo fuertemente afectadas con el tema migratorio así es que puede ser que Biden vaya a endurecer su política migratoria si es que todas esas caravanas no se detienen cuando usted habla de endurecer es en función de qué tipo de acciones o castigos qué le dice su experiencia qué nos puede advertir sobre todo por ese elemento electoral hay elecciones de medio término de medio gobierno como le llaman en muchos estados de la unión americana y ahí deberá fortalecerse aún más el partido demócrata con el presidente Biden sobre todo por el malestar que en algún grupo de demócratas está generando el manejo de la política en asuntos migratorios del actual gobierno yo creo de que si esto no cambia en los próximos tres meses tú vas a ver que la posición de Biden va a ser idéntica a la de Trump es decir miraremos acciones duras incluso hasta repetitivas de lo que hizo Trump con el envío de quienes pidieron asilo a territorio mexicano con niños en jaulas imágenes que le dieron vuelta al mundo y que tocaron hasta corazones duros de líderes en diferentes partes del orbe si y te voy a decir por qué y te lo digo con todo el dolor de mi alma porque Joe Biden es el presidente de Estados Unidos no el presidente de Honduras y él tiene que proteger los intereses de los Estados Unidos y no los intereses de Honduras como quedaría don Roberto la reforma que fue una de las grandes propuestas de campaña de la administración Biden que incluso ya mandó un paquete al Congreso Nacional que goza del respaldo de muchos líderes de la Cámara Baja y que la ruta es llegar al Senado lo que pasa es de que si tú ves lo que pasó con Donald Trump hace cuatro años es que él atacó al gobernador Bush que estaba corriendo para presidente y a todos los otros candidatos republicanos que habían empujado una reforma migratoria entonces si hace cuatro años el partido republicano era rojo hoy es azul entonces tú no reconoces el partido republicano el día de hoy entonces hablar de reforma migratoria ante el partido republicano es un no no es una invitación si tú eres congresista o senador para que te dé un golpe de estado tu mismo partido entonces migración se volvió una mala palabra y para muchos demócratas y te quiero decir que en el congreso Biden tiene la mayoría por seis votos y hay muchos de esos congresistas que son demócratas pero que son republicanos ¿verdad? o sea piensan como republicano pero andan con la bandera de demócratas es como tu país hay gente que son liberales y son cachurecos y son cachurecos y son liberales nada más se cambian de partido eso es todo entonces puede ser que no tenga él el apoyo en ambas cámaras como se piensa es decir en una realidad pura esperar una reforma integral que le permita alrededor de 11 millones de ciudadanos obtener una residencia y hasta aspirar a una ciudadanía en los próximos cuatro años ya se torna difícil con lo que estamos viendo yo lo veo súper difícil y te lo voy a explicar y déjame decirte que que mi análisis no tiene que ir con mi corazón porque hace dos semanas cuando las canales de televisión aquí en Estados Unidos enseñaron a este niño que venía perdido llorando que lo habían dejado abandonado a los coyotes y no tenía agua un niño nicaragüense me quebró el corazón verlo pero lo que pasa es lo siguiente en política los políticos no tienen corazón votan con sus intereses y en estos momentos los intereses de mucha gente del partido republicano es antimigratorio ¿verdad? entonces de nada sirve de que empujemos a estas 11 millones de personas que sean ciudadanos si yo de pronto soy republicano digo mira de esos 11 millones los 11 millones van a votar por los demócratas ¿para qué voy a ser los ciudadanos? mejor que se mantengan ilegales Don Roberto y el tema de los soñadores esta es una situación especial sustrato ellos si pueden lograr esa ciudadanía ¿tienen esa posibilidad? si es que volvemos a caer en el tema que la mayoría de esos soñadores si tú hablas con un senador o congresista republicano te va a decir que si ellos ayudan a esos soñadores esos soñadores ¿verdad? van a votar demócratas entonces ¿para qué van a ayudar a estas personas? ese es el tema ahí es donde está el debate bueno siempre en esa misma línea pasamos ahora a los que están bajo un TPS que se han ido sumando lo último por cierto de la administración Trump en temas migratorios fue el caso de Venezuela con un estatus de protección temporal para muchos ciudadanos que llegaron de esta nación del sur de América ahora quedándonos con el caso de los hondureños que están amparados en este estatus ¿qué les depara a ellos con el manejo de la política que tiene el actual gobierno? te voy a decir lo que nos hace falta con todas las personas que tienen el TPS yo no sé si tú te acuerdas en los años 80 que nosotros los nicaragüenses exiliados comenzamos a empujar para que se diera no solamente el asilo sino que se nos concediera a nosotros que nos pudiéramos volver ciudadanos americanos cuando fuimos a visitar al congresista Lincoln Díaz-Balard cuyo hermano es Mario Díaz-Balard Díaz-Balard había recibido visitas de hondureños salvadoreños y guatemaltecos y entonces me dijo Lincoln mira es lo mismo conseguir que la ley nacara pasen todos los nicas ¿verdad? y que pasen los hondureños salvadoreños y guatemaltecos es más posiblemente hasta vamos a tener más apoyo y así fue Lincoln Díaz-Balard es un héroe para todos los centroamericanos porque él fue el que empujó la ley nacara es el padre de la ley nacara lo que está faltando en estos momentos son personas como Lincoln Díaz-Balard en el partido republicano ¿verdad? es posible que su hermano Mario se aliente y sea esa persona eso es lo que necesitamos un congresista que tenga un enorme prestigio y que escriba una ley nacara 2 pero para ello no bastará con las peticiones que tengan muchos ciudadanos que están en este proyecto y que son líderes de esas comunidades migrantes habrá que buscar el impulso de funcionarios que tengan credibilidad en estos países para hacer ese lobby que es fundamental correcto pero lo que pasa es de que la ley tiene que comenzar por el Congreso ¿verdad? y una vez aprobada por el Congreso la tiene que aprobar el Senado si la aprueba el Congreso y la aprueba el Senado la firma el presidente entonces necesitamos un apoyo bipartidista republicano como demócrata para empujar una ley nacara 2 ¿verdad? y entonces en ese saco hay que meter a los hondureños a los salvadoreños a los guatemaltecos a los nicaragüenses y posiblemente a los venezolanos pero de momento usted a esta propuesta de una segunda ley nacara la ve lejos muy distante pues fíjate que no la veo lejos lo que no veo es que nadie la ha propuesto ¿y quiénes pueden ser los líderes claves básicos para impulsarla? nosotros yo creo que deberías de invitar a María Elvira Salazán a tu programa que es la congresista republicana por el condado de Dey y deberías de invitar al congresista Lincoln Díaz-Balán y preguntarle a ellos ahora lo que pasa es lo siguiente sí, ok Mario Díaz-Balán tiene una enorme cantidad de amigos en el partido republicano y algunos demócratas pero lamentablemente la forma que funciona Washington es que si un congresista republicano dice blanco un demócrata dice negro y si el mismo demócrata dice blanco el republicano va a decir negro entonces ese es el problema hay que encontrar personas y el momento correcto que en estos momentos si hay un republicano que trata de empujar una ley migratoria lo van a ver mal en el partido eso es lo que te estoy diciendo que dentro del partido republicano no hay la voluntad ni el corazón para que en estos momentos existan leyes verdad a favor de los emigrantes muy bien está con nosotros el economista Roberto Arguello vamos una pausa ya regresamos seguimos esta noche el banquillo está con nosotros don Roberto Arguello directamente desde los Estados Unidos hablando de todo lo que nos genera a la economía nacional el tema de los migrantes los que están con estatus de protección temporal los que viven indocumentados y muchos que también por fortuna son residentes y otros ciudadanos y envían sus remesas cuáles son los programas adecuados que se deben desarrollar para lograr fortalecer nuestras economías con inversiones positivas y no estar muchas veces con gastos suntuarios digo esto don Roberto para una orientación porque al final el dinero es del que lo recibe y con él puede hacer lo que desee pero es bueno pensar en fortalecer nuestras economías con estos recursos que el año anterior a pesar de la crisis superaron los 5 mil millones de dólares definitivamente que sí y fíjate tú de que yo siempre he sido un optimista de Honduras que en mi opinión siempre ha sido la novia linda de los Estados Unidos entendamos un poquito Honduras tiene una posición privilegiada tiene mar a los dos lados y tiene tiene unos puertos que no lo tiene nadie en Centroamérica te recuerdo que los puertos de Honduras reciben mercancía de Nicaragua inclusive que llega hasta Costa Rica Al Salvador y Guatemala luego tiene la parte industrial que es donde está San Pedro Sula y también al lado de Tegucigalpa ¿verdad? este tenés zonas francas importantes que están exportando hacia Estados Unidos fíjate tú solo para que te des cuenta aquí en los Estados Unidos hay una marca de chips que se llama Terra Chips que es la marca de chips más cara que hay en el mercado de los Estados Unidos todas esas son producidas en Honduras 100% es un secreto a voces ¿verdad? entonces la capacidad del empresariado hondureño es impresionante que a pesar de que si vas a trabajar te pueden asaltar el gobierno te cambia la regla de la noche a la mañana hay terrorismo fiscal ¿verdad? este luego el costo de la empira ahí está el costo de prestar dinero es tres veces más caro en Honduras que en los Estados Unidos ¿y a qué se debe eso? a la confianza ¿por qué? porque si la gente tuviera confianza en el país la moneda fuera más estable los bancos que a propósito los bancos de tu país son súper sólidos al punto de que ahora los bancos en Honduras se han comenzado a expandir a lo largo de toda Centroamérica ¿verdad? entonces ¿qué hace falta en tu país en estos momentos? en tu país hace falta inversión y para que haya inversión hay que tener contentos a los inversionistas nacionales como a los internacionales y en estos momentos yo sé que hay un descontento descontento absoluto de los inversionistas internacionales y nacionales porque las reglas del gobierno no están claras ¿verdad? entonces sin inversión no hay trabajo ahí vino la administración Trump y dijo vamos a darle a Honduras a través del banco de fomento de los Estados Unidos mil millones de dólares y lo anunciaron con viento y todos los tambores todo fue mentira es cierto que se aprobó de que la administración Trump iba a dar mil millones de dólares siempre y cuando se cumplieran los siguientes requisitos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce hasta cien y no se cumplió ni siquiera el primero ¿van a sacar el dinero? no ¿verdad? entonces es muy importante Rosendo en tu país que la conciencia de las personas que viven en tu país entiendan que el gobierno tiene que ser cristalino que los gobernantes tienen que ser cristalinos que se deben de respetar los derechos de propiedad que la igualdad en negocios debe de existir ¿verdad? para que un corrupto que sea un ministro corrupto tiene que haber un empresario corrupto ¿verdad? entonces hay que detener todo ese tipo de cosas lo otro la sociedad está ahogada ¿por qué? porque los Estados Unidos le está enviando todas estas maras ¿verdad? ahora déjame decirte una cosa que mucha gente no lo sabe porque siempre hablan cosas de tu país en mi opinión el Ministerio de Relaciones Exteriores de Honduras es el mejor Ministerio de Relaciones Exteriores de Latinoamérica y eso se debe a porque gobernante transgobernante ha respetado a los oficiales de carrera de tu país si tú ves y tú hablas con un embajador hondureño y lo comparas con un embajador de México te vas a dar cuenta que el hondureño es 100% mucho más preparado que el mismo mexicano que es un país inmensamente más grande entonces a mí me parece que Honduras tiene todo para salir adelante y finalmente don Roberto y agradeciéndole por su tiempo ¿qué debemos hacer entonces para aprovechar todas estas bondades y vendernos bien? yo te diría que comienza con los gobernantes del país la clase política la prensa fíjate tú de que hoy Honduras tiene a Jorge Canahuati como presidente de la sociedad interamericana de prensa y eso es un enorme lujo de un país tan chiquito como Honduras que exista una persona del prestigio de Jorge Canahuati ¿verdad? que con una llamada por teléfono puede llamar al presidente del BID como puede llamar a cualquier medio de comunicación entonces si tú ves Nicaragua Rubén Darío que es el máximo poeta de la lengua castellana salió de un paesito chiquito ustedes tienen en Honduras personas como don Miguel Facucé como don Napoleón Larache ya te hablé de Jorge Canahuati ya hablé de Freddy Nasser tienen los Atala tienen grandes y además el doctor Ramón Custodio ¿verdad? o sea ustedes tienen un talento enorme en Honduras y yo desconozco otras personas que están trabajando en las uniones y que trabajan en otros sectores en la parte de agricultura pero yo te apuesto que en Honduras hay una cantidad de personas importantes que adoran a su país que deben de ver cómo se trabajan en conjunto porque de la forma que van ¿verdad? si en Honduras déjame decirte las elecciones no son libres y se las roban va a haber un problema muy serio con Joe Biden muchas gracias don Roberto muy gentil gracias por invitarme Rosendo don Roberto Arguello economista de origen nicaragüense residiendo en la Florida con nosotros esta noche al banquillo por su sintonía muchas gracias gracias y y y y y y y y y Gracias por ver el video.